El segundo regidor, Carlos Hernández Ojeda, pedirá en sesión de Cabildo que la alcaldesa Perla Atún dé una explicación de qué pasó con el dinero del contrato de más de un millón trescientos mil pesos de una cantante que por inclemencias del tiempo que estuvo lloviendo ese día de principios del mes de mayo se tuvo que cancelar su presentación y no se sabe si la artista se quedó con el dinero o tendrá que hacer la presentación. Hay conflicto de intereses por parte de la directora de eventos generales, Libertad Rodríguez Estrada, que es su representante. Tenemos temas también muy trascendentes que han estado saliendo a la luz pública como el famoso convenio que se hizo para atraer a un artista, la cual dicho espectáculo se canceló por el clima y pues que no sabemos qué pasó con ese dinero, ¿no? Y ahí algo muy importante es saber si hay un cierto conflicto de intereses con la directora de eventos, quien es quien organiza y le da seguimiento a todos estos espectáculos derivado a que ella era la representante artístico de esta persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay como que una doble moral y pues bueno, esto es realmente lamentable y que la ciudadanía debe de estar muy presente y tenerlo muy presente de que su verdad no es la absoluta. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Fidel Sabido.